Música Era el 30 de diciembre de 1986 cuando el pueblo de Costa Rica culminaba de alegría con la finalización de la Vuelta a Costa Rica en el cual yo estaba involucrado. Mi nombre es Juan de Dios Castillo. Música Era 1980. Cuando se corría la Vuelta a Costa Rica, que se daban las transmisiones por la televisión, pues me motivó a iniciarme en este deporte. Antes de eso no sabía andar en bicicleta, pero poco a poco fui aprendiendo y entonces me enrolé con las personas de Pérez Ceredón en el Cantón, en el cual fui a participar a Juegos Nacionales, en los cuales tuve el honor de ganar algunas medallas. Y luego cuando en 1983 se celebraron en Pérez Ceredón, fui el ganador de Juegos Nacionales en la categoría juvenil. Entonces eso me dio un reconocimiento a nivel nacional para que los equipos que en ese momento estaban para correr la Vuelta a Costa Rica se fijaran en mí y me llevaran para San José e iniciar propiamente lo que era la carrera profesional en aquellos tiempos del ciclismo amateur aquí en Costa Rica. Cuando corrí la primera Vuelta a Costa Rica, tenía 21 años, participaba para un equipo de Cartago, en el cual me inicié como novato de la Vuelta a Costa Rica, ya eso fue propiamente en el 84, ganando el título de campeón novato nacional y ese fue mi inicio en la Vuelta a Costa Rica y también empecé a sobresalir. Compitió en el extranjero, pero también vivió un momento amargo. Para irme a correr a Europa en el 86, lo cual participé de febrero a octubre, donde sobresalí, no al 100%, porque me faltaba mucha experiencia para correr en Europa y también no tuve apoyo, quien me orientara en ese momento para seguir adelante y quedarse uno allá. Y entonces estaba diciendo que llegara el final del contrato para regresarme al país. Luego se me presentó el, ¿qué podríamos decir? El desastre deportivo, ciclístico, cuando en el año 1987 me dicen que estoy positivo en la Vuelta a Costa Rica siendo líder de la Vuelta y me echan totalmente afuera, que hasta el momento siempre me he quejado, ni en la federación ni nadie me ha dado ni siquiera el resultado de los exámenes donde dijeron que se hallara positivo en la Vuelta a Costa Rica en 1987. Pero hey, eso no me troncó mi carrera. Gracias a Dios en el 88 me contrataron en Francia y volví a pasar el charco, como decíamos en aquellos tiempos, y volví a iniciar allá. ¿Por qué dejó el ciclismo profesional? Empecé a ver que el ciclismo a nivel nacional, pues lógicamente no llegaba a uno muy allá, porque en esos años de los 80 uno todavía no se fijaba, o los patrocinadores o el Estado, no se fijaba en las personas que sobresalían para darles un trampolín o un puente, como era ingresar, digamos, al ciclismo europeo, que actualmente es el mejor, y entonces tomé la decisión de desistir del ciclismo y me puse a estudiar en el INAH durante un par de años. Un hombre agradecido con Dios y recuerda cómo luego del triunfo llegaron restricciones a su vida. Juan de Dios Castillo, oriundo de Pérez de León, un maicero más del sur, como decían allá en San José, pero gracias a Dios, agradecido con Dios, porque en esos tiempos de cafetales, de ríos, de pozas, de mejengas, pues lo disfrutaba bastante en mi adolescencia, propiamente. Cuando ya me inicié, fui sobresaliendo por las condiciones físicas que quería, pero ya cuando estuve, como dicen, a la élite a nivel nacional del ciclismo, lógicamente me involucré en la figura pública del país, lo cual lo hacía no cambiar montones, donde se le hacían ciertas restricciones, aunque no eran al 100%, pero sí, Miria Julano, Mengano, y entonces uno tenía que evitar un montón de cosas. ¿Como qué cosas? Como, dependiendo de la Junta, de los lugares que visitaba, el vocabulario, el respeto con las personas. Treinta años después, ¿qué ha pasado con él? Fui que tuve el privilegio, y hasta el momento, pues lógicamente no ha salido algún deportista que sobresalga y que tenga las intenciones de ganar la Vuelta a Costa Rica. Treinta años después, digámoslo así, uno lo recuerda, porque eso pasó, cosas que tienen que pasar en el destino, pero hoy en día me siento agradecido por todos los triunfos y fracasos que han pasado en mi vida hasta el momento, y ahora, después de 54 años de estar en este mundo, pues uno analiza la vida de una manera muy diferente, y le ayuda a ver las cosas con más perspectivas. ¿Cómo es ahora Juan de Dios Castillo? Soy el mismo de siempre, el mismo maicero de Pérez de León, trabajo para una cooperativa de productores de leche, tengo dos hermosos hijos que me acompañan, mi familia que siempre me ha apoyado, la gente del cantón que siempre me ha querido, y prácticamente en esos tiempos todo el mundo aspira a hacer algo. Yo trato de vivir día a día, disfrutar lo poquito que tengo de salud y de vida, ya que el tiempo pasa bastante rápido. Pasan los años y su logro sigue destacando y siendo reconocido. Se me marcó la historia, tanto en la vida, porque gracias a eso tengo mucha gente conocida a nivel nacional, inclusive fuera del país, por donde anduve en esos tiempos como deportista, y hoy en día, 30 años después, no solamente aquí en el cantón, sino digamos a nivel nacional, donde quiera que me presente, y hay actividades deportivas relacionadas con el ciclismo, pues lógicamente siempre me reconocen y me recuerdan y me valoran como uno de los primeros que ganó la Vuelta a Costa Rica y quiso resonar el nombre de Costa Rica ante los adversarios más fuertes en ese entonces, que era Colombia. Entonces, actualmente, 30 años después, sigo agradecido con todas las personas que me siguen apoyando. Él es Juan de Dios Castillo, el único generaleño que logró ganar la Vuelta a Costa Rica.